La semana pasada, los ojos estuvieron apuestos sobre la argelina Iman Halif y la taiwanesa Lin Yu Ting, ambas deportistas olímpicas en París 2024 con hiperandrogenismo, lo que ha despertado una fuerte controversia en torno a la viabilidad de la participación de estas deportistas en las justas por las diferencias físicas con sus competidoras. Sin embargo, ¿qué es el hiperandrogenismo? Lo descubrimos ahora con Natalia Meo Guzmán, ella es médica especialista en endocrinología, miembro del Departamento de Salud Transgénero de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Le doy la bienvenida a France24 y empiezo preguntándole, ¿qué es el hiperandrogenismo? Buenas tardes a todos. Bueno, lo importante es que el hiperandrogenismo es un aumento de los niveles de testosterona en sangre y esto es lo que se le planteó a la jugadora argelina. Y la duda era si esto aumentaba, daba ventaja competitiva fundamentalmente debido a que ella al tener testosterona alta tendría mayor área y mayor masa muscular, lo cual le daría mayor ventaja competitiva. Lo cierto es que los casos de hiperandrogenismo desconocemos, sí, por una patología que se llama hiperplasia supraronal congénita o por síndrome de ovario poliquístico, se han visto que en biopsias musculares habría mayor masa grasa, por otro lado menor proteína que favorezca la contractilidad y por otro lado menor optimización del uso de energía, por lo cual la ventaja competitiva no sería tal. A su vez, si se tratara de una hiperplasia supraronal congénita, podría haber comprometidas otras hormonas como el cortisol o la testosterona que son importantes para dar respuesta a situaciones de estrés y fundamentalmente en este deporte de contacto. Si lo hablamos en general, en esta condición, ¿cómo se controla? ¿Cuál es el tratamiento que debería seguir una persona que tenga hiperandrogenismo? Bien, dependiendo la causa, fundamentalmente vamos a hablar de anticonceptivos orales o antiandrógenos, es decir, que bloquean la función que ejerce esta testosterona, básicamente el botoncito que aprieta esta testosterona, que hay que tener cuidado porque algunos es la espironolactona que, por ejemplo, aquí en Argentina no se puede utilizar en deportes de alto rendimiento, o sea que básicamente nos quedaríamos con los anticonceptivos orales que disminuyen estos niveles de testosterona. Y si fuera una hiperplasia supraronal congénita un poco más severa, también tendría que utilizar córticoides y alguna otra medicación que ayuda a mantener la presión arterial bien y estable durante la competencia. Y entonces le pregunto, ¿qué consecuencias puntualmente para la salud puede tener el hecho de padecer hiperandrogenismo? Bueno, primero y principal, en este caso quedó más que en evidencia, que es la salud mental, debido a una sociedad que es nuestra preparada para aquellas personas que se van de los estereotipos, teniendo que soportar un montón de comentarios como lo hemos visto reflejado en Imán Kelly. Y por otro lado puede aumentar lo que es el vello facial, la piel se torna un poco más grasa. Puede haber un aumento de diámetro biancromial, la voz, es decir, la espalda, ¿no? Por otro lado la voz se torna un poquitito más gruesa y también genera alteraciones metabólicas. Es decir, no hay una buena optimización, como decía, del recurso de la glucosa y esto puede generar mayor riesgo cardíaco en estas personas. O sea que no es algo tan agradable como la gente estuvo comentando en estas últimas horas. Bueno, cuando hablamos puntualmente de enfermedades que afectan la salud mental, pues se habla de un acompañamiento psicológico o incluso psiquiátrico que puede ayudar a las personas. Pero esta es una condición netamente física que, como usted lo acaba de mencionar, pues sí tiene unas implicaciones en la salud mental. ¿Existen organizaciones que se dediquen a ayudar a los pacientes con esta condición? Bueno, lamentablemente no. Generalmente son autogestionados por los pacientes quienes arman grupos para el hiperandrogenismo o que sí, se llaman sobre todo los grupos de intersexualidad, hablamos, ¿sí? ¿Qué es la intersexualidad? Es cuando las características biológicas no coinciden entre sí. Ya sea, por ejemplo, sexo cromosómico, XX o XX, la apariencia física o los niveles de testosterona o los genitales. Y estos grupos, sobre todo, lo que ofrecen es sostén y un grupo de pertenencia que no es un dato menor, sí. Natalia, si hablamos, por ejemplo, de lo que usted estaba mencionando al principio, ¿realmente se puede considerar una ventaja para estas competidoras respecto a las personas con las que se tienen que enfrentar en las justas? No, mira, faltan estudios porque los estudios son muy poquititos en deportistas de alto rendimiento, como es el caso, y no se ha demostrado por el momento que haya significativa ventaja física. Los estudios han sido muy discordantes, sobre todo los que hacen el hack risk, que es básicamente medir la fuerza de la mano, de la aprehensión de la mano, no ha mostrado evidencias contundentes a favor de que habría ventaja competitiva.